Y comenzamos este informativo hablándoles de la presentación ayer del libro de Antonio Nadal Un día te vendrán por ningún motivo, que habla de la formación del PSOE entre 1975 y 1977. El acto se celebró en las cuevas del convento con la presencia también de la de Oburgos y del alcalde de la localidad Juan Martín. Un día te vendrán por ningún motivo, formación del PSOE 1975-1977. Así es como se titula el nuevo libro del Catedrático de Historia Contemporánea Antonio Nadal que fue presentado ayer en las cuevas del convento de Alaurín el Grande con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Un libro cuyo presentador fue Eladio Burgos y que habla del nacimiento del PSOE en Málaga en esos años en los que Nadal fue secretario del partido y fundador y miembro del entonces Comité Federal. Constituyen por un lado una reflexión sobre la democracia española y la ética que debía inspirarla en contraste con la carencia absoluta de la misma que demuestran muchos de sus protagonistas. Por otro, suponen estos libros una denuncia que da cuenta y razón del engaño con el que se fabula, se inventa un partido socialista con un falso e inmerecido papel estelar en la oposición a Franco. Las entrañas no precisamente vigorosas, grandiosas y altestas del pasado es lo que queda reflejado en este libro profundamente molesto para todos aquellos que se ven reflejados, evidentemente, pero todo sometido a un sólido tratamiento de fuentes. O sea, es un libro de historia. Un libro de historia, asegura Nadal, basado en documentos reales. Sobre los documentos difícilmente puede uno escapar de la verdad, a no ser que se establezca que el documento es falso. Y evidentemente el libro está fundado en el carácter artificial de un partido, cual fue el Partido Socialista. La tesis del libro ahora todo el mundo lo entiende, es la desaparición del Partido Socialista, si quieren sobrevivir en una nueva articulación parecida al Partido Democrático italiano, que puede ser la unificación del Partido Socialista con otros grupos ecologistas, pero el Partido Socialista no es la izquierda, ni el Partido Socialista es absolutamente nada, porque ha dejado de ser la mayor empresa de colocación de España. Antonio Nadal también destacó los problemas con los que ha contado para editar su libro. No he encontrado una sola editorial en Andalucía que haya querido publicar este libro. Con el primer libro, el día que se iba a publicar, me llamó llorando el editor, cuyo nombre ignoro, y en un basurero cercano aquí, cerca de ahora, se tiraron mil libros, porque no se pudieron, el ICBN hubo que hacer otro ICBN y otra petición, con lo cual los libros los he editado yo, ha sido imposible. El alcalde de Alaurín, el Grande, Juan Martín, agradecía el que Antonio Nadal, a quien dice procesar una gran admiración, eligiera esta localidad para presentar su libro, en el que, entre otras muchas cosas, Nadal habla de la lucha con quienes querían hacerlo desaparecer del partido. Yo creo que es algo reconfortante, el haber sido capaz de luchar contra todo un engranaje, como lo he dicho, contra toda una maquinaria que te quiera hacer desaparecer, pero al final aquí estamos, con el día de hoy, el frío que hace, pero aquí estamos, y aquí está su libro, y seguro que va a hacer mucho trabajo más. Por muy en el ostracismo que hayan querido tenerte, no estás en el ostracismo, estás más vivo que nunca, tus ideas, tu lucha, tu perseverancia, ha hecho de que mucha gente te tenga mucha admiración, y estoy seguro que va a ir creciendo con el tiempo. El desarrollo íntegro de este acto lo podrán ver a través de Alaurín Televisión durante los próximos días. Pues desde Alaurín Televisión les avisaremos de cuándo se emitirá este programa especial de la presentación del libro de Antonio Nadal. Nosotros cambiamos de asunto y les hablamos ahora de carnavales, porque tras el pregón de carnaval que en estos momentos está dando inicio, la gran fiesta de disfraces del próximo domingo, el lunes comenzará el vigésimo tercer concurso de agrupaciones carnavalescas Villa de Alaurín el Grande. Hoy les vamos a conocer el orden de las semifinales. Durante estos días les hemos estado informando acerca de la agenda de carnaval que desde la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento se ha organizado. Así, por ejemplo, en estos momentos en el Teatro Antonio Gala estará dando inicio el pregón de carnavales, o también, por ejemplo, el domingo se celebrará en este mismo lugar una gran fiesta infantil de disfraces. Pero uno de los eventos más importantes de las fiestas de carnaval es el concurso de agrupaciones carnavalescas. Este año cumple 23 ediciones y en él se han inscrito casi 40 agrupaciones, entre murgas y comparsas, todo un logro que muestra la consolidación y prestigio del concurso a la orino. El lunes darán comienzo las semifinales del mismo en el teatro a partir de las 9 de la noche, adelantándose media hora. Desde la organización se insiste en la puntualidad en el concurso. Igualmente durante el martes, miércoles y jueves se desarrollarán estas semifinales. También a esa hora, a continuación tras el sorteo, celebrado ayer por la tarde, les informamos acerca del orden de actuación de estos cuatro días. Antes de darle la información sobre el orden de semifinales, incidir en que aún son provisionales y están a expensas de algún cambio. Aún así les anunciamos que el lunes actuará la murga a los contables, la comparsa al torbellino, la murga a los payasos de la tele, también la murga venimos de vuelta y la comparsa bicentenaria. Tras el descanso actuará la murga a los que pierden el juicio y la murga España la nueva, la comparsa a los trotamundos, la murga a la gran noche y la murga perdido en la ciudad. Ya el martes la primera en hacer su aparición será la murga a los que se venden por un premio, la comparsa de piel morena, la murga a los divos de loja, la comparsa libertaria y la murga más difícil todavía. Tras el descanso, comparsa por una sola moneda, comparsa a los fieras y comparsa tierra y raíces, murga a los muertos del metro y cerrará la comparsa la orina, la catedral. Ya el miércoles le tocará el turno a la murga a los pitos de oro, la comparsa el reino de la bella, la murga a misión cumplida y la murga a los pelos flautas. Cerrará la primera parte la comparsa a la mancebilla del rata, tras el descanso, murga a los subnormales, comparsa el gato con botas, murga uno y a dormir, murga el príncipe gitano y comparsa canela fina. La última semifinal la abrirá la murga se solicita príncipe, seguida de la comparsa entre tus redes, murga a los barrenderos de Venecia, comparsa a la tropa y murga vamos a organizarnos, tras el descanso la murga de los indignaos, comparsa a los padres, murga los que vienen de acá, bombo y platillo y la comparsa cuéntame un cuento. Volvemos a incidir en que este orden es provisional y que si existe algún cambio les iremos informando puntualmente. Así todas estas agrupaciones irán actuando durante las cuatro semifinales en el Teatro Antonio Gala. Las entradas aún están a la venta y además podrán adquirirlas el mismo día en taquilla. Ya tras estos cuatro días llegará la gran final del concurso de agrupaciones. Este será el viernes próximo a partir de las nueve y media y todos los grupos considerados los mejores por los miembros del jurado deleitarán a todos los asistentes con sus mejores coplillas. Viva el Carnaval de Laurín el Grande al máximo y, cómo no, sígalo desde Laurín Televisión que lo llevará a sus hogares. Pues hemos de decirle que la emisión de este programa especial del pregón de Carnaval 2012 será el próximo domingo a partir de las 10 de la noche después del informativo fin de semana. También se repetirá el lunes por la mañana y por la tarde a las 4. Nosotros continuamos con más noticias y les contamos que entre 40 y 45 mujeres a la urina sacuden a los talleres de pintura al óleo que desde el área de igualdad se ponen en marcha. Cada una en su nivel llevan a cabo bonitas obras realizadas en las clases que imparte Salvador Amacías. En varios grupos se divide el taller de pintura al óleo que organiza el área de igualdad. Y es que existe una gran cantidad de alumnas que acuden a este curso, que anda en torno a las 40-45 participantes. Hay tres grupos que están divididos en tres días, lunes, martes y miércoles, alrededor de 13-14 en cada grupo, así que estamos del orden de las 40-45 personas aproximadamente. Hay trimestres que suben y hay trimestres que bajan. En esas clases el óleo es la base, aunque también están abiertas a aprender otro tipo de cosas. Aquí el trabajo siempre es el óleo, el óleo como base, el óleo en lienzo y últimamente pues estamos metiendo algunas novedades, trabajando un poco con pasta o estamos trabajando metiendo también pan de oro o pan de plata en el dibujo. A estos talleres acuden alumnas que llevan desde pocos meses hasta varios años. Eso sí, todas están igual de contentas y satisfechas con sus trabajos y lo que aprenden. Tres meses o cuatro meses, tres meses a los cuales estoy aprendiendo bastante porque esto era una asignatura pendiente que yo tenía y contentísima de haber comenzado las clases. Fue una asignatura pendiente que yo tenía y me informé y la verdad que es muy bien. Pues tres años ya hace. Me apunté porque me gustaba mucho lo que veía cuando iba a las exposiciones y eso y empecé a probar y cada vez me va gustando más. Así de una manera muy aplicada trabajan estas mujeres en el taller de pintura al óleo, lo que hace que realicen obras tan bonitas como las que estamos viendo. Cambiamos ahora de asunto, nos ponemos más serios, les hablamos de sanidad y les contamos que pacientes del clínico tienen que dormir en camas en los pasillos, una solución buscada por el personal sanitario debido a la saturación en las habitaciones en este centro sanitario. La saturación de la unidad de pacientes agudos de psiquiatría del hospital clínico obliga a situar camas en los pasillos y en otros espacios de las dependencias para que duerman algunos enfermos. Es la solución de urgencia que se arbitra cuando las habitaciones de la unidad están llenas. Desde el CSIF Sanidad se manifiesta que la masificación de la unidad de agudos del clínico no es un hecho puntual, sino que se ha convertido en algo habitual. Califican de impropio que algunos enfermos carezcan de una habitación en la que dormir e ignoran si sus familias saben lo que está ocurriendo. El CSIF Sanidad asegura que la masificación provoca que los pacientes tengan que hacer turnos para el desayuno, la comida, la merienda y la cena con el aumento del nerviosismo que sufren. Manifiestan que la situación mejoraría si la Consejería de Salud hubiese abierto ya la unidad de pacientes agudos de psiquiatría del Hospital Costa del Sol de Marbella, que dispondrá de 30 camas. Este dispositivo está previsto desde hace años, pero continúa sin funcionar. Por su parte, la Delegación Provincial de Salud, en un comunicado, dice que las afirmaciones del CSIF sobre la permanencia de pacientes en los pasillos o en condiciones inadecuadas de atención son rotundamente falsas y recalcó que esta situación es un hecho puntual y no habitual.